Música Gracias a una subvención de la Caixa, las mujeres de APACI y la Asociación de Fibromialgia de Bornos reciben durante dos meses y de manera gratuita aquí en la piscina municipal cubierta de Villa Martín tus clases de hidroterapia. Música Música Maru Morales es monitora de natación y está a cargo del grupo de APACI de Fibromialgia. Maru, ¿cuáles son los tipos de ejercicios más recomendables para las personas que padecen fibromial? Pues con ellos lo que realizamos son ejercicios de movilidad articular, estiramiento, equilibrio, ¿vale? para mejorar un poco su capacidad física y también su capacidad anímica porque los ratitos que ellos están aquí cambian de su rutina diaria, se divierten, hablan unas con otras y proporcionamos una mejor calidad de vida. ¿Ellas acuden cuántos días a la semana y por cuánto tiempo? Ellas vienen tres días a la semana, vienen lunes, miércoles y viernes, una horita. Las clases son 50 minutos. Primero hacemos un calentamiento, después hacemos los ejercicios de movilidad articular, después las dejamos nadando un poquito, como pueden algunas, y al final realizamos otra vez los estiramientos. Sí. Maru, son 25, ¿no? Sí, 25. Ha entendido. ¿Y las puedes controlar a las 25? Sí, lo intentamos, lo intentamos, por ahora vamos bien. Van a llevar un mes aquí, por ahora vamos bien. ¿Y ellas ya notan alguna mejoría? ¿Te comentan algo? Sí, la verdad es que sí, que lo comentan, que se sienten mejor, que no tienen tantos dolores. La verdad es que la natación es una actividad bastante buena. Claro, y sobre todo tenemos en cuenta que el agua amortigua, ¿no? Claro. Que hay un peso y... Sí, pues sí. Claro, y hace que el ejercicio sea más fácil, sobre todo para ellas que padecen esta enfermedad, ¿no? ¿Utilizas qué tipo de utensilios para que puedan realizar el ejercicio? ¿El típico churro? El churro, tenemos full boy también que están dentro, tablas, y la piscina dispone de un escalón aquí al filo, donde ellas se apoyan y hacemos las gimnasias ahí sujetas, agarraditas al filo y apoyadas en el escalón. Utilizamos aro, churro, full boy, tablas, diferente material. ¿Van a estar dos meses? ¿Dos meses nada más? Pues la Caixa podría hacer algo más, ¿no? Dos meses, es el tiempo que da la subvención que han recibido de la Caixa. Están encantadas de la vida con la actividad y con las instalaciones y contigo. Con las instalaciones, sí. La verdad son unas instalaciones bastante buenas que están aquí en la sierra y hay que darle provecho a ellos. Sí. Bueno, Maru, tú con ellas, bien, ¿no? Encantada de la vida. Encantada, pues ya ves, me lo paso muy bien. Son buenas alumnas. Son buenas, son buenas, sí. Ahora están con el churro, como decíamos, utilizan otros materiales y luego ya digamos que tienen un poco de tiempo de nado libre, se puede decir, ¿no? Sí, un poquito, diez minutitos, cinco minutos, según, un poco mucho. Porque nada, movilidad articula los ejercicios aquí en el fin. Tampoco es aconsejable que ellas te pongan a nadar, porque la gran mayoría no sabe nadar, y tampoco es recomendable. Porque Maru luego tiene más clases, entonces... Ahora después tenemos otro grupo. Y tiene que continuar. Sí. Muy bien, pues muchísimas gracias, Maru, y espero que la experiencia a ellas les venga y de maravilla les beneficie muchísimo y a ti te enriquezca como monitore. Muchas gracias. Gracias, Maru. Venga, hasta luego. Inés es la presidenta de Apafi y como una masa que está haciendo sus ejercicios, gracias a esa subvención de la Caixa que va a permitir que durante dos meses puedan acudir a estas instalaciones de la piscina cubierta de Villamartín. Ya nos decía Maru Morales, la monitora, que empiezan a notar los beneficios de hacer hidroterapia. Y yo le quiero preguntar a Inés en qué lo estáis notando ya, Inés, por ejemplo, tú. Lo estamos notando en todo, porque tengo varias señoras con depresiones, precisamente hoy ha venido una que estaba en la cama y no se quería mover. Y yo por ella a su casa y me la he traído, que es Catalina la que está al final de la piscina. Que lo cuente ella, que verás cómo es verdad lo que estamos diciendo. Además que esto equivale a tres clases de pilates. Estos ejercicios, como ustedes estáis viendo, son muy buenos, son beneficiosos para la salud. Si no, no estaríamos aquí. Y puesto que la Caixa nos ha beneficiado este año con una subvención para la salud, aquí estamos aprovechando los dos meses que nos han dado. Estoy hablando muy ligera. 25 en total, 24 mujeres y un hombre, ¿no? Sí, todas tienen un hombre. ¿Notáis ya los efectos? Sí, ya llevamos el mes de julio. Ya estaremos agosto también, julio y agosto, que es lo único que aprovechamos del verano. Después en octubre empezamos con el pilates. Y la rehabilitación que llevamos esta, porque los males no tienen otra solución como no te muevas. Si te quedas estancada en tu casa, pues te pones peor. Si sales, pues esta es la mejoría que hay. La hidroterapia y fisio y pilates. Otra cosa no nos manda el reumatólogo. Gracias a esa subvención de Caixa podéis estar aquí en la piscina de Villamartín. Pero, por ejemplo, el desplazamiento, ¿cómo lo hacéis? El desplazamiento lo estamos haciendo por cuenta propia, para que nos dé más... Cada una se paga sus dos euritos, para que nos dure más la piscina, para que tengamos para dos meses, pues tenemos que desplazarnos con los vehículos de cada compañera. Trae cinco y vienen cinco coches, somos 25. Así que... La pequeña ayudita de la Caixa significa mucho para Pafi, para vosotras, ¿verdad? Sí, esa ayuda es muy importante para nosotros. Hombre, nosotros pedimos mucho, porque la verdad es que don Jorge está cansado ya de verme la calle pidiendo. Pero es un hombre tan amable y es estupendo, muy bueno, que se preocupa por las asociaciones. Una vez me toca a mí, otra vez le toca a otra asociación. No siempre vamos a ser las mismas. Esto se reparte entre todas. Es de la obra social a Caixa, pero vamos, que esto va por la oficina de Borno, que en la oficina de Borno se preocupa el director en buscarnos soluciones a nosotros y de ayudarnos en lo que puede. Así que le estamos muy agradecidos. Desde aquí le damos las gracias. Suerte también de contar con unas instalaciones en Villamartín, muy cerca de Bornos, que tampoco supone mucho gasto de gasolina. Estas instalaciones están muy adecuadas para nosotros, porque tienen un buen servicio, tanto en persona, porque ya hemos visto la monitora, el monitor del personal, todo el que está aquí. Aparte, un saludo a Alcarde, que también nos tiene esto a disposición de los demás pueblos, que los que no tenemos este beneficio, es lo nuestro, pues que venimos aquí y que tiene unos precios asequibles, que se puede venir aquí muy bien, que también, hombre, que eso es de agradecer, que le pedimos a lo mejor un horario y nos da los horarios que pedimos, que no nos ponen pega con nada. Estamos muy contentos de estar aquí. A disfrutarlo y aún queda un mes más, gracias, como decíamos, a esa aportación económica que hace la Caixa, que corre con los gastos de la hidroterapia de APAFE. Eso, pues muchísimas gracias a la Caixa y a Villamartín, a las instalaciones de Villamartín, y al señor Alcarde, un saludo, que muchas gracias. Gracias, Inés. Y gracias a ti. A ustedes, por estar siempre aquí con nosotros, y ayudarnos y apoyarnos. Muchas gracias, Antonio. Bueno, pues María José acaba de salir de la piscina después de su clase de hidroterapia con todas las compañeras de APAFE. ¿Y qué tal? ¿Te lo notas ya, María José? Muy bien, estoy muy bien, porque me dolían mucho los huertos y ahora ya no me duelen. Tengo 37 años ya. 77, ¿no se te nota nada? No. Ahora, hijo, he pasado mucho, quedo loca. A sus 77 años, viene aquí tres veces por semana y haces tu clase con Maru y tú estás como nueva, te sientes mucho mejor. Estoy mejor, gracias. Yo no dejo de venir. Claro que no, gracias a la Caixa, que corre con los gastos de las clases de hidroterapia. Y con las compañeras, ¿qué tal? ¿Tú estás bien? Bien, yo me llevo bien con todas. ¿Y la Inés? ¿Sabes que soy yo la Inés? Inés, yo ya no la veo, no sé dónde estarás y se ha ido, pero yo no la he visto. Ah, que te estarán esperando. Bueno, María José, pues muchísimas gracias. Igualmente, gracias. Bueno, pues, como se llama nuestro programa, a las sombritas, así se han puesto las mujeres de Apafi, que acaban de salir de la piscina y están todas guapísimas, que se van ya para Abornos. ¿Cuándo llega el autobús? No, teníamos que ser perfecto. Ya, ya, por eso sí. Pero hay que ver qué bien os sienta la hidroterapia que paga la Caixa. Mira, no hay más que veros. Divina, divina, divina. Hombre, claro, que salimos divina. De la ansiedad, y de una de esas en el estómago, y mira, y también viene la EF, y se pone bastante mejor. Y aquí se te olvida. Aquí, de esos minutos. 24 mujeres y un hombre, que es Juan, ¿no? Sí. Porque en la asociación también se admiten hombres, ¿eh? ¿Qué? Bueno, faltan dos, pero vamos, prácticamente está casi todo el grupo. Sí, sí, estamos todos. ¿Cómo os organizáis para venir? En coche. En coche. Una pone el coche y la otra para calar la asociación. Exactamente. Entonces venimos cinco en cada coche. No, no, lo mismo vienen en tren, ¿no? No. Ni en tren, ni en vapor, ni en bici. Venimos. Si estuviera el tren, pues estaría bien, también podríais venir. Ni haciendo stop, auto-stop, ni nada. Una cosa, 25 haciendo todo stop, es difícil. Igual se para el amarillo, pero lo demás, lo veo difícil meter 25 en un coche, pero vamos. Yo lo que digo es que teniendo fibromialgia, que es una enfermedad invisible, pero que sufre mucho, no se nota. O sea, tú ves un plano y dices, mira qué caras tienes. Como si no pasara nada por dentro, por vuestro cuerpo. Es que el bañito nos hace mucho. La mayoría estábamos a costar. El bañito de la terapia que damos nos hace mucho. Claro, es que por ejemplo, cuando hemos hablado con otras asociaciones, como las de Arcos, ¿no? Y nos cuentan, claro, es que un día estoy fenomenal y el otro día estoy hecha polvo. Y tú dices, ¿cómo es posible? Y eso ni la propia familia lo entiende. Es complicado. Entonces, un día están en la cama y al otro día estáis... Esta es estupenda, pero bueno. Bueno, ¿y qué habéis notado con la natación? ¿Qué sentís? ¿Estáis mejor? Natalia, Natalia, tú que eres la que... Te voy a decir que me duele desde los pies. Mira, me duele, me duele los pies. Mira, me duele aquí. Me duele aquí. Tengo aquí dos genias de discos. Me duele en todas partes. En todas partes me duele. Cuando estoy bien es cuando me acuesto. Es cuando estoy bien. Que me tomo mi pastillita a dormir. Y mi marido se acuesta más tarde. Así que... Me duele todo. Estamos fatales los huesos. Y el agüita, el agüita nos cae muy bien, muy bien. Mi marido me ha dicho, niña, no vayas hoy. Que te duele, tú no. Allí voy yo, que allí me pongo yo más buena. Y aquí estoy yo. A ver si te duele la principal. La más joven no quiere hoy cámara. No quiere saber nada de cámara. Bueno, fíjate tú lo que estás contando y lo cuentas tan normal. Que eso... Eso... Pero no es tan... No es tan fácil, ¿eh? Llevar la enfermedad. ¿Te duele todo? Todo, todo me duele. A los hombros, aquí, aquí, todo, todo. Sí que es verdad, hijo. Nada. ¿Pero todas son de bornos? ¿De goto de bornos hay alguna? Todas de bornos. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Allí tenemos a una señora que también ha estado muy mal. Ven para acá, María, ven. Ven, ven. María, ven. Cuéntalo, es que lo que vosotras, lo que vosotras pensáis que no vale para nada otras mujeres lo van a ver y van a decir ¡Ay, pero si yo me siento como ella! Si a mí me pasa lo mismo. ¿Llevas poquito? Sí, pero ya hay días que entrabas a mi casa pero el otro día me la tiro todo el día a acostar. Y así como me encuentro bien. Y los dolores las 24 horas al día. Quien vea una por la calle y eso dice ¡Mira, qué bien va! Pero como la fasa de Cádiz se pinta ahí y ya está pero por dentro esa polvo. Pero ¿cómo te cae la natación, María? Muy bien, muy bien. ¿Cómo te llevas viniendo? Sí. En este mes. Sí, y mi cuerpo me pide a mí la natación. Vamos a tener que pedir a la Caixa otra subvención para que sigáis todo el año o por lo menos medio año. Vende muchas papeletas, ¿eh? Vende papeletas que las papeletas también nos ayudan. Las papeletas, las cerámicas que también vendemos las cerámicas que hacemos. Tú has estado en el taller, tú has visto cómo funciona aquello. Entonces algunas se matan trabajando todo el año que menos que dos meses de descansito de que tengan también su descanso y su oportunidad de venir a la piscina. Entonces pues esto es una oportunidad que se le está dando a todas las que estamos malas. Bueno, hay algunas que no han venido porque somos 40. Todas no podemos venir. Vienen las que quieren venir. Las que ya veo que están peor, ¿no? Porque yo me quedaría afuera pero yo no me voy a quedar afuera. Yo también estoy mala. Entonces estamos viniendo casi todas las que están necesitadas de venir, vamos, de rehabilitación. Esto es muy bueno. Pues nada, gracias a la Caixa, gracias a la piscina cubierta de Villamartín. Estas mujeres pues pueden sobrellevar mejor si cabe la enfermedad, que no es fácil porque los testimonios ya estáis viendo y escuchando que no es nada fácil estar todo el día con el cuerpo dolorido. Un día te quieres morir, al otro día estás mejorcita. Entonces llevar eso es un vaivén, una montaña rusa de emociones y es complicado que lo entiendan ellas mismas y la familia, ¿no? Y fíjate... ...dice que para ellos es conocida pero para los científicos no lo será porque no hay tratamiento para la enfermedad, sino calmante o unos calmantes que no queremos porque no podemos hacer adicta a ellos. La morfina, la morfina. Pues la vamos a dejar que se tiene que ir ya para Bornos y hace un poquito de calor aquí y las que no quieren hablar están allí pero tienen una conversación ellas, un cotorreo las que no quieren. están ahí a los suyos. Nueve filtraciones. Yo me encanta de verte. Mira cómo la tengo, mira. Nueve filtraciones tiene ella en la rodilla. Nueve, una estrox y un desgaste en la rodilla de esa era. Y estoy pasando entre lo que tengo y esto. que hay veces que lo que quieren yo tengo 30 de rodilla y la cadera esta me trae loca. Pues las mujeres de Apafi poneros, posad por lo menos. La foto de familia, foto de familia. Posad por lo menos, si no queréis hablar no habléis pero que se os vea todas. En la piscina cubierta de Villa Martín estamos hoy con Apafi gracias a una subvención de la caixa hacen su hidroterapia ahí que se os vea todas. Juan, que se te vea a ti también. A ti te tratan bien, ¿no Juan? Te tratarán bien, ¿no? Hombre, digo yo. Las que no querían hablar pero estaban ahí chucu, 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 chucu. ¿Por qué? Porque nos hace falta el café ya. No, pero te digo una cosa, ¿a que la lengua no te duele? No, la lengua no me duele. Pero ya estamos en falta del café. La lengua cuando me doy un bocado. Estamos en falta del cafelito. Venga, el café. ¿Qué te hace falta el cafelito? Bueno, pues muchas gracias a todas aunque como dice Inés son más, son 40, ¿no? Pero bueno, aquí hay una representación de Apafi, de Bornos, en hidroterapia. Ala, ya se van para su casita. Ya hasta otro día. Hasta otro día. Gracias a Ocho Sierra de Cádiz. No, Canal Sierra de Cádiz. Quedaros ya con Canal Sierra de Cádiz. Ya hemos cambiado, lo otro ya quedó atrás. Ahora os lo digo, porque ahora vamos a hacer una pausa para la publicidad y después nos quedamos en Villa Martín y nos colamos en la cocina de la bodeguilla El Pellejero. A ver cómo preparan ahí que se come. Sí, que se come de toda la vida. Buah, qué barbaridad. Pues ahí ha estado Miriam, se ha colado en la cocina y la va a liar parda. Así que vamos a verlo en un minuto mientras yo le comento a ella cuando se emita el reportaje. ¡Gracias!